Y la incomodidad y este gran malestar Que por supuesto genera este pasacalle ¿Ustedes de dónde están caminando para llegar a su destino? Ya ahí de arriba de los caminitos, ya del hospital regional de más aquí Es que el mural con el rostro del depredador Paolo Guerrero Fue pintado nada menos que por un ferviente seguidor del Moabedet ¿Cuánto se ha gastado en los murales? ¿Si ha sido gratis? ¿Si ha sido con dinero? Porque al final el dinero que te están pagando a ti no es dinero pues de alberzar Pero ya hemos logrado acercarnos, estamos prácticamente al borde del río Mantaro Los accesos a este puente comuneros también están suspendidos por 4 metros ¿Y la vez que se vio usted con ella? El día sábado nos hemos encontrado Casi somos los primeros sobrevivientes a la hora del accidente La mujer fue golpeada por su pareja A las 2 y media de la madrugada Es una representación de las muertas por el feminicidio Entonces eso es lo que nosotras queremos demostrar en ese momento Han captado el momento, el instante, en donde un sujeto agrede a su pareja Una camioneta de la policía que ha sido volcada frente a la fachada de la comisaría de Sicaia ¡Gracias! 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 Incluso la joven que también estuvo presente en el día que fue asesinado este joven Muy cerca a Guari, en la localidad de Yauly, La Orolla A pequeños metros por donde desemboca el desagüe Que supuestamente es tratada Pero el olor es recontra infernal Es un olor horrible Llegamos a la selva central Nuestros hermanos de Chan Chamayo nos envían saludos Un saludo a todos ustedes Nosotras estamos haciendo este esfuerzo denorado Para llevarle los pormenores de lo que viene ocurriendo A nivel de la ciudad incontrastable de Huancayo ¡Gracias!